¡Suscríbete al canal! Y muchas gracias por tu apoyo. Y poquito más. A ver, gameplay. Por aquí. El WIF. No me acuerdo cuál era. El logro de Amatista. No sé cuánto se desbloquea. Blah, blah. Amatista Plus. Hay contenido. 14 de enero. Ah, vale. Este es el vigilante, ¿no? O sea, han salido un montón de cosas. De bugs y demás. Pero poca cosa, ¿vale? O sea, que llevo sin jugar este juego. La tira de tiempo. Oh, mira. Nivel 20, nivel 20, nivel 20. Nivel 9. Quizá debería jugar la vigilante. A ver si soy capaz de ganar una partida. Mira, bueno, antes de empezar, lo que visteis antes, ¿de acuerdo? De Gamibo. Es un nuevo sponsor, ¿de acuerdo? Para mi canal. Y estamos en una semana de pruebas. Y puede estar muy bien, ¿de acuerdo? Es una web de case. De case de juegos. Tanto indies como triple A. De la que podremos conseguir, pues, seguramente sorteos de juegos. Case de indies. Case gratis. Podemos conseguir muchas cosas, ¿vale? Siempre y cuando, pues, nos salga bien. ¿De acuerdo? Insisto mucho en que si podéis visitar el enlace de la descripción, que es el de la página, mi link de afiliado, estaría muy bien. Me apoyáis simplemente visitándolo. Sería estupendo. Si decidís comprar un juego con mi código, que da un 3% de descuento, pues ya os como a los cojones. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Pero bueno, se trata de eso, ¿vale? Aunque sea que podéis visitar el enlace, me ayudaríais un montón, ¿vale? Porque según las estadísticas y según los resultados de esta semana, puede que trabajemos con ellos de forma regular. Y puede estar guay, tío. Podemos conseguir case y demás. Por parte de Camibo, ¿vale? Así que muchas gracias por vuestro apoyo y demás y demás y demás. Vamos a jugar una rumba con la vigilante. A ver si me acuerdo de cómo se juega esto. Porque ya te lo juro que no me acuerdo nada. Ascensión 9. Elites aparecen más seguido. Los enemigos normales son más letales. Elites son más letales. Jefes más letales. Te curas menos, ¿vale? Empieza a caverte dañado. Los enemigos normales son más resistentes. Elites resistentes. Jefes resistentes. A ver. Carta incolora no nos interesaba, ¿no? Porque además es aleatoria. Puedes dar cualquier mierda. Nos puede dar apoteosis. Apoteosis se llamaba la que te mejora toda la mano. Que puede estar muy bien. Tres pociones. Bueno, tres pociones no están mal tampoco. Una carta rara a cambio de una maldición. O perder la reliquia, que es la que me da el milagro, a cambio de una de jefe aleatoria. Lo del milagro puede estar guay, tío. Pero reliquia de jefe. Aleatoria, además. Es que no quiero quitarme... No quiero quitarme el agua pura, tío. La verdad es que no quiero quitarme el agua pura. Y la maldición tampoco la quiero. Me llevo una carta incolora aleatoria. Vendarse no está mal. Reduce el coste de cartas en la mano a uno este turno. Bueno. Tenemos vigilancia de erupción, que tampoco es tan worth. Porque luego las mejoras... Mejoradas. Erupción, que sé que costaba uno. Vigilancia no. Vigilancia te da más bloqueos, sin más. Voy a dar la venda. Que puede ser una buena carta de sustain. Podemos ir por el centro, ¿eh? Hay una tienda, hay un élite. Ah, pero la tienda si voy por aquí no puedo ir por ella, ¿eh? Me gustaría atravesar todos estos eventos. Lo que pasa es que no puedo girar a la derecha, ¿no? Para irme por la tienda. Va, no pasa nada. Vamos por los eventos, tío. A ver si me acuerdo cómo se juega esto, ¿eh? Voy a tirar el milagro para poder darle otra hostia. Pum, pum. ¿Me conviene tirarme erupción? ¿Erupción y golpe? Si me vienen dos cartas de ataque, sí. Vale. Puño vacío siempre nos gustó bastante. Crescendo, tranquility. Puño vacío está muy bien. Mejorar dos cartas al azar a cambio de 14 de vida. ¿Qué nos gustaría que mejorara? Erupción, seguro. ¿Vale? Para que cueste uno. La venda tampoco estaría tan mal, ¿eh? Puño vacío me da un poco igual porque simplemente aumenta el daño de 12. Ah, 14. Ustias, cuidado. Mira, puño vacío el golpe. Meh, no está tan mal. Eliminar, transformar o mejorar. Podemos eliminarnos un golpe, ¿eh? O podría mejorarme la erupción. Simplemente es para bajar el coste, ¿vale? O sea, la razón por la que te mejoras erupción es para bajar el coste. Me puedo eliminar un golpe, pero el golpe lo puedo combinar con erupción, lo cual no está nada mal. Voy a mejorar una carta, voy a mejorar erupción. Flor alegre. No voy a ir a por lo de las llaves, ¿vale? Me sudo un poquito los cojones. Tú te mueres y podemos hacer un golpe. Y otro golpe. El milagro no lo voy a usar. Vale, bien, 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 bien. Pusión de bloqueo, puntos de presión. Puntos de presión siempre me ha gustado mucho, pero ráfaga de golpes es muy buena cuando jugamos con las posturas, ¿vale? Así que voy a darme ráfaga de hostias y voy a ir a por esto. Aquí, evidentemente, vamos a forjar. Podemos forjarnos ráfaga de golpes. Es muy buena ráfaga de golpes. Vale, pollete. ¿Puedo hacer erupción? Sí, ¿no? 28, quita esa carta. Sortear. Nos daba un turno extra después de este. Después de este. El sortear mola cuando tienes 4 más de maná, porque puedes jugar una carta, coste 1 y pum, sortear. Además le puedes bajar el coste, ¿no? Entonces lo bajas a 2. Consagrar me mola, tío, porque por 0 haces 8 a todos los enemigos. Creo que me gusta más consagrar que a sortear, ¿eh? Una carta de daño de área nos va a venir muy bien. Voy a matar a este de un golpe, y a este, y a este. Bueno, nos curamos, consagramos, golpe, golpe, defensa. Vale, puedo hacer ráfaga de golpes, erupción, ráfaga de golpes. Al próximo, al comienzo del próximo turno, entras en cólera y robas 2 cartas. No está nada mal, ¿eh? Para utilizarla un poco como finisher, o para guanchotar a algún enemigo, o sabiendo que tenemos vigilancia. A ver, no es mala carta. Pleno tampoco es mala carta para nada, ¿eh? Haces 10 de año a cada enemigo. Ah, por cada enemigo. O sea, para enemigos múltiples es muy buena. ¿Sabes? En el segundo piso que hay muchos enemigos múltiples. Si hay 3, por ejemplo, haces 30. Ah, no, 30 es cuando está mejorada. Pero me hace falta la palabra. Tengo ya que consagrar. No, no voy a darme nada, ¿eh? Vamos a abrir el cofre. ¡Uy, el tori, tío! El tori está genial. Si nos fuesen a hacer 5, lo reducimos a 1, tío. Vale, vigilancia. Nos puede venir el próximo turno o podemos comernos tremenda olla, ¿vale? Si no, pues tiramos una carta de bloqueo. Pues va a ser erupción, golpe, golpe. Vamos a intentar rushear a este cabrón, ¿vale? 32. Pues podemos hacer una ráfaga de hostias. Un golpe. Un consagrar. Y le matamos. Atrapa sueños. Cada vez que descansamos podemos añadir carta. Me encantaría que fuese. Cada vez que descansas puedes quitarte una carta. Tío, el atrapa sueños molaría mucho si fuese así. Si pudieras quitarte o añadirte. Eso molaría un montón. Berrincha no es mala carta. Postrarse es muy buena. Por lo del mantra. Mantra mola bastante, pero no tenemos nada para aprovechar el mantra. Cuestión de suerte está muy bien. Adivinar 2 para ordenarlas. 3 de bloqueo, 4 de daño. Pero es una carta un poco... Es una carta un poquito quiz de E, ¿vale? Postrarse no me desagrada, pero no quiero nada realmente. A ver, viene élite, por lo cual me convendría quizás... A ver, ¿puedo mejorar algo? Me podría mejorar el consagrar, ¿vale? 8 a todo. Sí, voy a mejorarme el consagrar. Podría ser élite, hoguera, normal... Vale, sí. Uh, aquí con consagrar me lo marco, ¿eh? Vale, pues puedo hacer esto. Ráfaga de hostias. Vigilancia. Ráfaga de hostias. Consagrar. Golpe. Vale, bien, perfecto. Pum, 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 pum. Y aquí vamos a vendarnos. Y la erupción no me vale de nada. Simplemente para que me peguen de más. Así que voy a tirarme defensas. Me como 1 nada más de daño. Vale, aquí puedo tirar erupción a esta sentinela. Le mato, de hecho. Ah, lo he hecho mal, ¿eh? Podría haber maximizado un poco el daño. Porque podía haberle pegado con el golpe mejorado a este, le mataba y me quedaban dos golpes para este, ¿sabes? Vale, pero bueno, está bien. Ráfaga de hostias. Vigilancia. Ráfaga de hostias. Golpe. Y me como 1 nada más. Qué bueno es el Tori, tío. Es que el Tori está en buena carta. Golpe. Bien. Barra a Tumsteno. Cuando fueses a perder PV, pierdes 1 menos. O sea que, hostia, barra a Tumsteno con Tori no perdemos vida. ¿What? Con barra a Tumsteno y Tori no perdemos vida, ¿no? ¿What? Voy a venderla, voy a vendar, vendarla a vendarse, ¿sabes? Eh, voy a mejorar los defender. Y la vigilancia. Vale, puedo hacer erupción. No, mentira. Esto son 16, 16 y 12 son 28, 28 más 9, 37, ¿no? No le mato. Si tiro erupción me va a quitar 22. 22 no me lo puedo defender de ninguna forma. Vale, puedo tirarme bloqueo más defender son... 2, 6, 5, 17. 17 y él me fuese a quitar 22. Me quitaría 5. Lo reduzco a 1, a 0. Quiero probar, ¿vale? Podría haberme tirado esto. Pero a ver, él técnicamente ahora me va a hacer 5, ¿vale? Y como me va a hacer 5 de daño lo reduzco a 1 y con la barra de Tumsteno lo reduzco a 0. A ver. ¡Oh, vaya combo! ¡Va a Tumsteno con Tori! ¡Uh, secuela! Secuela está muy, muy bien. Y aquí vamos a forjarnos la secuela. Vamos. Me tuve que haber forjado la vigilancia o más cartas de defender. Pam, 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 pam. Vale, podemos hacer erupción, secuela, gol... No. Erupción, secuela, vigilancia. A ver, puedo jugarme la que me venga puño vacío el siguiente turno. Pero puede que no ocurra. Así que habrá que hacer esto. Habrá que hacer secuela. Golpe, milagro. Vigilancia, ¿vale? Creo que ha sido un buen turno. Mira, puño vacío. Me la podía haber jugado, ¿eh? 6 por 6 son 36. Así que vamos a tirarnos la carta de defensa. Y nos ponemos un defender, un defender, un consagrar. Y podría ser puño vacío para salir de la postura. ¿Me conviene salir de la postura? Ahora. Voy a ganar 2 de maná, pero 2 de maná simplemente para darle un golpe creo que no vale la pena. Vale. No está mal tampoco, ¿eh? Ráfaga de hostia va a ser lo primero. Golpe, golpe. ¿Cuánto me va a hacer? 6. Vale. Pues erupción. Secuela. Golpe. Defenderse. Puño vacío. 6 por 2 son 12. Lo reducimos todo a cero. Fijaos, ¿vale? Me va a hacer 12 de daño. Yo tengo 8, por lo cual me hará 4. Como tengo el tori lo reduzco a 1. Y como tengo la vara de tungsteno lo reduzco a 0. O sea, me quedo en 59. Qué bueno, ¿eh? Vaya combito, chaval. Vale, pues puedo hacer vigilancia. Creo que podría haber dado golpe, que hacía más daño el golpe, yo creo. Consagrar, golpe. 16. Vale, perfecto. Lo reduzco a 0. Vaya combo guapo, ¿eh? Puedo hacer erupción. Aquí puedo comer daño, ¿eh? Pero me lo puedo permitir, realmente. Tengo mucha vida. Puedo hacer erupción, más golpe, más defender. Serían 16. Y 8, 8. Vale, me comería 7 de daño. Y el siguiente turno tengo para salir de la fase. Uf, no tengo para salir de esto, ¿eh? Y el siguiente turno me carga el último fuego, creo. No, para cargar el último fuego... El último fuego tiene que castearlo, creo. Pero me puedo arriesgar a que se me baraje la mano y no me venga ni vigilancia, ni puño vacío. Eso puede ser horrible y que me guanchotee. Me voy a jugar con cabeza, ¿eh? ¿Ves? Último fuego. 30 de daño. Entonces, aquí puedo hacer... Eh... Secuela. No, secuela no, porque no tengo... No he golpeado. Ahora sí. Vale, secuela. Golpe, golpe. Me comeré 24, pero no pasa nada. Ah, no, no me como nada. Porque son golpes de 5. Ja, no me he comido nada. Uf. Vaya counter. Y aquí podemos hacer... 9 y 14. Vale, está muerto ya. ¡Let's go! Juicio me gusta muchísimo, ¿eh? Martillo de fusión, la gargantilla de terciopelo. A ver, eh... El ojo de Esneco. No tengo un mazo caro para nada, ¿eh? Todas mis cartas son de coste 1 o coste 0. No me vale la pena el ojo de Esneco. La gargantilla de terciopelo me puede valer la pena, ¿eh? Solo puedo jugar 6 cartas, pero creo que es suficiente. Vale, ¿por dónde vamos? Tengo que ir por el centro, por la derecha, para buscar la tienda, ¿eh? Vale, esa tienda tiene 2... Tiene 2... Tiene 3 hogueras. 4 hogueras. Vale, me gusta el camino. Además es élite, hoguera élite. Es un buen camino, ¿eh? Aunque podemos evitar élites. Podemos ir por el centro, que hay 4 eventos consecutivos, lo cual es buenísimo. Pero, ¿hasta qué punto es worth? A ver, ¿puedo ir por la izquierda también? Ah, no, por la izquierda no hay tienda, tío. Por la izquierda no hay tienda. A ver, esos 4 eventos me llaman mucho la atención, ¿eh? Me llaman un montón. Buah, son un montón de eventos, ¿eh? Pero, estos élites... Igual me conviene, ¿eh? Con el combo que tengo... Uf, a estos los humillo, ¿eh? A estos los humillo bastante. Si tuviera algo para devolver daño, estarían muertísimos. Uf, ese que me quita 15 no me gusta, ¿eh? Vale. ¡Juzgado! Ja, ja. Vale, esto... Hacemos a secuela aquí. Hacemos golpe aquí. No pueden hacerme nada los pajarracos. Ey, 15 de daño, no me gusta eso, ¿eh? Vale, puedo defenderme todo, así. Ok. Hacemos... Vale, puede ser erupción y puño vacío. Vale, muerto. ¡Ah, la gargantilla! Uy, la gargantilla... Le mataba, ¿eh? Vale, muerto. Perfecto, fácil. Previsión. A comienzo tu turno de... Ganas 3 mantras. A 12 eventos de los enemigos. Acá tu turno. No me gusta concluir. Gracias. Gana 5 de vida máximo. A cambio, perder 18. Me lo puedo permitir. Espera. ¿La barra de tungstenos se ha activado? Se me activa la barra de tungstenos. No me he fijado, ¿eh? ¿Cuánta vida tenía? He ganado 5 más. Tenía 72, 77. ¿Y me han quitado solo 17? Creo que me han quitado 17, ¿eh? Creo que se me ha activado la barra de tungstenos. Curioso. Bronze líquido, genial. Bomba de humo puede estar muy bien, ¿eh? Por ejemplo, aquí una bomba de humo me vendría guay, pero puedo hacer ráfaga de golpes, golpes... Esos son 15, ¿vale? Se va a quedar a 41 el cabrón. A 31. Perdón, se queda a 31, ¿eh? Con esto y esto se queda a 31, por lo cual el juicio no se activa. Ah, bueno, pero puedo entrar en cólera. No, puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Entrar en calma. Esto. Esto. Sí, señor. Erupción con consagrar no vale la pena, ¿no? Bueno, puede ser erupción, consagrar, vigilancia. Y me defiendo de todo, realmente, ¿eh? Bueno, ráfaga de hostias. Consagrar. Vigilancia. Ráfaga de hostias. Aquí nos vamos a curar. Perfecto. No quiero nada. Elimino una carta, cambio 75 de oro. Why not? Podemos quitarnos un golpe. ¿Nos quitamos un golpe? Sí. Vale, aquí, ¿qué decisión quería yo tomar? Podía ir a por la tienda o podía... Ah, tenía esa tienda. El élite. Vale, los bobos estos no me gustan, ¿eh? ¿Puedo tirar bomba de humo para escaparme si la cosa se pone muy fea? Hombre, a ver. No tengo como enfrentarles. Él los voy a bufar. Puedo tirar vigilancia. Tengo que ir a por este bobo, ¿eh? Bueno, tengo que ir a por los dos, realmente. Ah, este combate puede ser difícil. Puede ser muy difícil. 10 por 3 son 30. No tengo para defenderme tanto, ¿eh? Y no tengo para salir de la postura de la erupción. Vale. Nah, yo me voy a pirar de aquí. Qué va, qué va, qué va. Este combate es muy difícil. Voy a perder demasiada vida, ¿eh? Así que vamos aquí. Vamos a forjar el juicio. Vamos a aumentarlo a 40. El juicio es maravilloso, ¿eh? De haber tenido el juicio antes en ese combate anterior, igual me habría ido mucho mejor. No tengo defensa, ¿en serio? Bueno, esto va muy bien contra él, ¿eh? De haber tenido una sola carta de defensa, no me habría quitado tanto. Me va a quitar mucha vida este tío. Batemos la secuela. Igual tendría que haber tirado erupción secuela. Habría sido más óptimo. Sí, habría sido mucho más óptimo. Llevo tres cartas. Consagrar. Puño vacío. Extra para jugarla. Vigilancia. 7 por 3 son 21. Uf, voy a perder un montón de vida, ¿eh? Necesito el juicio ya. Nueve. Necesito un poco de daño y el juicio. Mierda, no me vino el juicio. No me ha venido el juicio y voy a comer daño. A ver, vigilancia. Defender. Golpe y golpe, supongo. Tío, bueno, está muerto. Cuando juegues tres o menos cartas en un turno, robas tres cartas y sonar con el siguiente. Vale, pasión de destreza. Perseverancia me gusta mucho, ¿eh? Botella de tinta. Y aquí vamos a curarnos, ¿vale? Y podría añadir otra ráfaga de golpes. ¿Me reta otra ráfaga de golpes? Yo creo que no, ¿eh? Paso del élite. Voy a por la tienda ahora. Me aumentan mis bebé máximos en diez. No me interesa. Gránulos naranjas. No me vale nada ahora porque no tengo ninguna carta de poder. Las botas aladas es muy buena. A maestrar realidad. ¿Cómo era? A maestrar realidad se llama. Cuando se creen cartas durante el combate mejora. La estaba muy bien con beta. Hostia, no me interesa nada, tío. Casi. Milagro embotellado. ¿Puedo quitarme una carta? ¿Puedo llevarme las botas aladas? Me llevo la pera, tío. Son diez más de vida, ¿eh? Pero bueno, es que eso es muy placebo, ¿eh? La vida de la pera es muy placebo. Creo que voy a guardar el dinero sin más. Voy a quitarme un golpe. Me llevo un milagro. ¿Me puedo volver a curar? No. ¿Tengo alguna carta que mejorar? Aparte la perseverancia está muy bien, ¿eh? La perseverancia mejorada está muy, muy bien. Debería mejorarla. A ver, vamos a hacer erupción. Aquí... Espera, espera, espera. ¿Por quién vamos? Serían veintidós... Más veintiocho son... ¿Veintidós más veintiocho? Cincuenta y cuatro. Cincuenta y dos, perdón. No, cincuenta. No. Sí. Veintidós más veintiocho son cincuenta de daño. Ah, no puedo pegarle. Tenía el juicio, tío. Qué pena. Qué pena, tío. Tío. Vale, pues ráfaga de hostias. Erupción, consagrar. Ok. Otro milagro embotellado, lol. Ayuno. No puedo jugar ayuno, tío. Me encanta ayuno, ¿eh? Buah, me encanta el zasca también. Tres fantasmales, a cambio, treinta y nueve vida máxima. No, gracias. Me interesa forjarme algo. ¿Qué voz es este? Ah, vale. Es que forjarme la vigilancia simplemente para que me dé cuatro más, tío. ¿Sabes? Voy a forjar un defender. Vamos allá, papitos. ¿Sabes qué? Está genial, ¿eh? Ráfaga de golpes para ponerlo en el banquillo. Podemos entrar en vigilancia para volverla a robar y... Zasca se gasta, ¿no? O sea, no tiene perseverancia esto, ¿no? O sea, retener, que diga. Juicio me vendría muy bien ahora contra los tontos estos. Pero bueno, también me viene muy bien consagrar. Lo que pasa es que voy a comer mucho daño si tiro erupción. Serían dieciséis, treinta y dos. Treinta y dos más dieciséis. Demasiado daño, cuarenta y ocho. No puedo. No puedo permitirme hacer erupción y consagrar. Ni de coña, vamos. Ni de coña. Tengo que hacer consagrar. Consagrar. Vendarme. Uh, perseverancia. Y puedo hacer un defender. Guardo la perseverancia. Robamos más cartas. Vale, ahora la cosa ha cambiado. Puedo hacer erupción y golpe. Erupción. Vale. Y ahora habría que salir de esta mierda. Bueno, podría quedarme un turno más. Porque puedo meterme 24 de bloqueo, ¿eh? Vale. Ah, mira. Tengo puño vacío ahora. Perfecto. Pam, pam. Para, para, pam. Pam, pam. Para, para, pam. Puedo hacer puño vacío. Y ya. Pasar turno y robar tres cartas el siguiente. 12 por 2, 24. Vale. Me va a hacer el mega ataque ahora, ¿vale? Así que... ¿Qué tengo para el siguiente turno? Uf, no lo sé que tengo para el siguiente turno, ¿eh? Voy a tirarme la posión de destreza, por cierto. No tengo para salir de... A ver, puedo hacer erupción. E intentar hacer mucho daño. Vale. Secuela. He perdido daño con la ráfaga, ¿vale? Y ahora, si tengo un poco de suerte, puedo robar o puño vacío o vigilancia. Si tengo un poquito de suerte. Si no, hemos ripeado, ¿vale? Porque me acabo de arriesgar para hacer el máximo daño posible. Por el hiperrayo, me voy a morir... Nah, estoy muerto. Me acabo de arriesgar y me acaba de salir muy mal. ¡Qué pena, tío! A verlo, si hubiera robar o puño vacío o vigilancia, macho. Me acabo de arriesgar como un campeón, ¿eh? Porque esto es 10, 10, 21 y 7. 48 y 53 no me da, ¿no? Para salvarme el hiperrayo. ¡Ah! Me acabo de arriesgar muchísimo, tío. Me haces el tiro por la culata. ¡Oh, qué mala suerte! ¡Ay, mira que teníamos que robar dos entre 10, algo así! ¿Dos cartas entre 10? Pues qué mala suerte, tío. Oye, pues llevaba sin jugar esto un montón de tiempo y tampoco he perdido... No he perdido el toque, ¿eh? Solo que me he arriesgado y me ha salido el tiro por el culo, loco. Oye, me han dado ganas de seguir jugando. ¿Creéis que vuelva a traer Slay de Spire diariamente, chavales? Porque la última vez me quemé un montón porque lo jugaba todos los días. ¿Vale? Me ponía obsesionado en grabar partidas, he obsesionado en los streams, he jugado un montón. Me quemé mucho, pero lo puedo traer así de forma casual. ¿Y qué os parece? Así que nada, chicos, recordad, ¿vale? Si me queréis apoyar con el tema de Gamiibo, lo tenéis en la descripción. Podéis al menos entrar en la web con el enlace que tenéis abajo. Si queréis comprar Slay de Spire o cualquier otro juego, Hollow Knight o, yo qué sé, el Fall Guys, lo podéis hacer con mi enlace, ¿vale? Os lo agradecería un montón. Y con mi código, ¿vale? De Only Harrier que os dan 3% de descuento, que está guay, tío. Así que nada, chicos, gracias por vuestro apoyo y nos vemos ya para el siguiente vídeo. Hasta otra. Chao.